Hola, bienvenidos una vez más a este su segmento Salud, Belleza y Nutrición, hoy con un tema muy especial, vamos a hablar de cuáles son los requerimientos que tenemos que tener cuando vamos a empezar alguna actividad física y para eso tenemos un invitado muy especial el fisioterapeuta Robinson Lopera, Robinson bienvenido a nuestro programa Gracias Mónica por la invitación Robinson, hay uno de los temas muy importantes y es que todos queremos digamos empezar a hacer ejercicio pero si es muy bueno que les demos a los televidentes cómo son las indicaciones de cómo debemos empezar cuáles son las indicaciones que tú consideras principales Claro que sí Mónica, para iniciar pues tenemos que ir al médico, ¿cierto? Pero antes de ir al médico debemos hacernos un examen sanguíneo, ¿cierto? En ese examen pues vamos a mirar cómo están los triglicéridos, cómo está el colesterol y a partir de ahí pues ya con esos resultados voy al médico, voy al portólogo, al médico y él ya dará las indicaciones de cómo empezar con todo el cuento del ejercicio listo Ok, ¿qué otras recomendaciones? O sea, si yo ya tengo mi examen médico, ¿qué otras especialistas en el tema de salud tengo que yo también ir a visitar? Bueno, es muy importante entonces cuando vamos a empezar la actividad física, hacer todo el proceso adecuado ¿Cuál es el proceso adecuado? Ir al médico de portólogo, médico de familia, el que ustedes tienen, ¿cierto? Después si quiere hacer un proceso adecuado, pues nutrición para que te haga todo el plan nutricional Te tome medidas antropométricas, porcentajes de grasa, ¿cierto? Y ya con todo eso pues es importante también el entrenador físico, por supuesto, ¿cierto? Para que esté como al tanto de todo el ejercicio que se van a hacer Esto es súper importante porque muchas personas empiezan a hacer ejercicio, digamos, sin contar con la parte médica que es tan importante O sea, que se la valide un médico para que le diga, usted está ok En el caso de que ya una persona está preparado para comenzar, ¿cuáles son las recomendaciones que tú les das para que, digamos, empiecen este proceso? Bueno, muy importante saber que su entrenador o la persona con que usted va a entrenar, ¿cierto? Esté como al tanto de sus ejercicios Si usted va a empezar, hay dos tipos de personas sedentarias Tenemos una persona sedentaria que lleva meses, incluso años sin hacer deporte, ¿cierto? Y tenemos personas sedentarias que por sus vacaciones pararon 20 días, 15 días, un mes Eso ya se considera una persona sedentaria ¿Cuál es la diferencia de esas dos personas? Que una se va a condicionar más rápido que otra, ¿cierto? Entonces, como fisioterapeuta, desde mi experiencia, ¿qué le digo yo a mis pacientes de GreenFit? Vamos a tener mucho cuidado con las cargas que manejamos Poquito peso, muy buena técnica, poquitas repeticiones No trate de compararse con las personas que llevan seis meses, un año con el ejercicio Trabaje a su ritmo, ¿cierto? Hidratación, importantísimo Y siempre trate de, pregúntele a su profesor, a su entrenador Si está haciendo bien la técnica para que no se vaya a lesionar Muy importante Eso es importante porque yo creo que antes, digamos, no éramos como tan conscientes del tema de la salud Pues que hacíamos ejercicio sin chequeo Y adicional a eso, también es súper importante que es buscar como el balance en ser deportista Y tener todas las capacidades físicas completas Completas, sí Una persona deportiva o deportista, perdón Debe trabajar todas esas capacidades Hay muchas personas que se dedican solo a trabajar fuerza, supongamos Y la resistencia, ¿cierto? Salen a trotar durante, no sé, 15 minutos, 20 minutos Y están súper cansados Pero es porque se dedican solo a trabajar la fuerza Y la resistencia donde está Hay que poner a trabajar el corazón también, ¿cierto? Es otro músculo muy importante, el más importante, ¿cierto? Hay que trabajar todo Sí, antes se veía mucho el que estaba muy, muy grande Pero sin sistema cardiovascular Que se ahogaban O el que está muy delgado Pero que, como dices tú, no tiene fuerza Ahorita decías algo muy importante Y es, no todos tenemos, digamos, la misma capacidad física A pesar de que hay algunos que llevan mucho tiempo Si tú paras, en estas épocas Si tú paras 15 días, 20 días Y los que nunca han hecho Pero para eso, cada uno tiene una dirección de entrenamiento diferente Y eso es muy bueno que la gente lo tenga en claro Lo tenga en cuenta La persona que para 15 días, 20 días por sus vacaciones, ¿cierto? Es importante que se hagan un chequeo antes de iniciar la actividad física El músculo, después de 24 horas Empieza a perder todos sus... Empieza a perder todos sus condiciones, ¿cierto? Entonces, hay que hacer una prueba con el fisioterapeuta Prueba de fuerza, cómo está a nivel muscular Cómo se perdió la fuerza Se perdió mucha fuerza No se perdió fuerza Y a partir de ahí, te doy recomendaciones Mejorar la fuerza en esto Disminuiste fuerza en esto, ¿cierto? Entonces, la persona que lleva mucho tiempo entrenando Un año, paró 15 días 20 días por sus vacaciones Es importante que se haga el chequeo Mucho más importante la persona sedentaria que paró años, ¿cierto? También se hace todo el chequeo El examen sanguíneo, medicina deportiva Nutrición, para que haga el proceso completo Fisioterapeuta, evaluación de fuerza Flexibilidad, ¿cierto? Robinson, si las personas que nos están viendo Te quieren contactar, ¿dónde te pueden ubicar? Claro, Mónica El número es 268-3034 Y sitio web www.greenfit.co Muchas gracias, Robinson Por habernos acompañado en nuestro programa Gracias, Mónica, por la invitación, muy amable Y a ustedes, televidentes, los invito a que veamos La cápsula Vida en Forma con David Henao Bienvenida a Vida en Forma Un programa donde la protagonista eres tú Hoy, Marcela Barajas Coautora del libro y el método Fan to Fit Un libro que ha transformado vidas En toda Latinoamérica Y que lo pueden conseguir En las principales librerías De sus ciudades Marcela, muchas gracias por acompañarnos Gracias, un placer estar aquí contigo Cuéntanos en qué consiste Ese método de entrenamiento Y de vida Fan to Fit El método Fan to Fit Es un método que fue creado por mi socia Tata Génico Y yo hace unos años Y se basa en lo que nosotros vimos Con todos los años de experiencia Entrenándonos a nosotras mismas Y entrenando a nuestros alumnos Y es Que lo que realmente funciona Es despistar el cuerpo Después de cierto tiempo El cuerpo se acostumbra a los entrenamientos Y ya no evoluciona Se estanca Y es cuando generalmente la gente dice Yo ya no quiero seguir entrenando Entonces Descubrimos que cuando en ese momento Tú cambias el tipo de entrenamiento Y le das un estímulo diferente al cuerpo Y lo despistas un poquito El cuerpo arranca nuevamente Y vuelves a tener resultados ¿Quiénes se pueden beneficiar de este método? De este método se beneficia todo el mundo Desde un anciano de 70 años Hasta un niño chiquito Es un método que es para todo el mundo Sean deportistas Sean personas del común Sean unas personas que están empezando a hacer ejercicio Todo el mundo se beneficia de este método Eres madre de dos hijos María de 15 y Juan Felipe de 14 ¿Cómo transmite uno esos hábitos saludables? Bueno, esos hábitos saludables Se transmiten desde el momento En que una mujer está en embarazo De acuerdo a como la mujer maneje su embarazo Eso lo va a percibir el bebé Y con eso empieza una vida saludable Durante el embarazo es imprescindible La buena alimentación El ejercicio moderado Los buenos hábitos Cuando ya los niños nacen Las mamás Los primeros años de vida Nos encargamos de darles todo lo mejor Y lo más saludable Pero el tema está cuando entran al colegio Se nos olvida Y entonces les llenamos las loncheras De paquetes Y de chocolates Y de dulces Y de cosas que realmente Nutricionalmente No les aportan mucho Pero calóricamente así Sí les aportan mucho Entonces En este momento Es cuando las mamás Debemos a empezar A inculcar hábitos A los niños De alimentación Preparándoles una buena lonchera Estimulándolos con cosas ricas Cuando llegan a la casa Esa es una forma Otra forma es Haciendo ejercicio Que no se convierta Como hoy en día Los niñitos Todo el tiempo pegados O del celular O del aparato O del Nintendo No Volver a lo de antes A los juegos de la calle Al balón A la bicicleta A la corrida Todo eso Hace que creemos Hábitos saludables En nuestros hijos Que son indispensables Hoy en día Hábitos saludables Chau Chau Chau